Estamos buscando más representantes al Consejo Territorial de Planeación de la Ciudad de Tunja. Los consejeros representamos a la sociedad civil en la construcción de territorio y el tejido social. Entre los sectores que requieren representantes están salud, transporte, ambiente y turismo. También los sectores de agricultura, industria, minería y deporte. Los consejeros territoriales de planeación de Tunja invitamos a la sociedad civil, a sus líderes y lideresas para que se inscriban y se postulen en las vacancias que existen en el Consejo Territorial de Planeación. Háganlo antes del 29 de noviembre en las oficinas de atención al ciudadano en el primer piso.